Hilario Sánchez del Carpio nació en Bochil, Chiapas, el 12 de septiembre de 1939. Comenzó a tocar la marimba desde los 4 años de edad y siendo muy joven se trasladó a Tuxla Gutiérrez en donde trabajaría tocando en fiestas. En 1957 llegó por primera vez a la Ciudad de México en donde estudió en la Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y participó en distintos proyectos musicales. Al inicio de la década de los 60 tuvo la oportunidad de viajar a Europa para tocar ritmos latinos. Y ahí conoció a grandes exponentes del jazz con quienes estableció una relación que finalmente le llevó a militar dentro de este género como uno de sus mejores exponentes en México. Fue allá donde conoció a la cantante Micheline Shantin con quien creó el dueto Hilario y Mickey. Su estilo de interpretar el jazz con un toque peculiar latinoamericano fascinó al público de Europa. Juntos grabarían en 1965 un disco LP para el sello Capitol que llamaron Yasteca, el cual estaba compuesto por piezas de música popular y tradicional mexicana con arreglos de jazz que el mismo Hilario compuso. Los sangrientos acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco fueron el punto de partida para que Hilario y Mickey, decepcionados e indignados con el proceder del gobierno, decidieran irse del país aceptando la invitación de participar en un festival de jazz en Cuba. Posteriormente, dieron recitales en Europa fijando su residencia en Francia. En los años subsiguientes, la pareja se especializó en musicalizar poemas de escritores hispanoamericanos como Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Óscar Oliva, Juan Bañuelos, entre otros. Al comienzo de la década de los 70's, Hilario publicó un álbum llamado Vibráfoni, en donde tocaba exclusivamente vibráfonos y marimbas agenciando un testimonio fonográfico de gran originalidad y belleza. En 1985, Hilario y Mickey, quien había obtenido la nacionalidad mexicana, se convirtieron en los primeros artistas que representaron a México en el Festival Internacional de Jazz en Montreal, Canadá. También para 1985, creó sus primeras obras de música de concierto, El Cenote Sagrado, para Cuarteto de Cuerdas, e It's Papaladu, para Voz Amplificada y Orquesta. Desde entonces, desarrolló un trabajo en dos vertientes, el jazz y la música de concierto, con México, Mezzo Picante de 1992, Danza en Peyotepec de 1990, o sus obras de cámara, Trio Bonampac de 1992 para banda, Paseo a lo largo de un río de 1991, y Orquesta Sinfónica Consolista, Romance entre Marimba y Luna de 1993. Merecedor del Premio Chiapas de Artes en 1991, Hilario Sánchez fue un compositor polifacético que se extendió hacia los territorios del teatro, la danza y el cine. En el año 2005, se realizó en el Palacio de Bellas Artes, un homenaje a Hilario y Miki como los pioneros del jazz en México, en donde fueron ovacionados. El 27 de septiembre del 2007, al regreso de un viaje por París, fallecería Miki, lo que para Hilario representó un golpe devastador sumiéndolo en una depresión que le hizo tomar la decisión de volver a sus raíces en Chiapas. El 27 de enero del año 2008, Hilario desapareció misteriosamente del hotel donde trabajaba como intérprete en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Nadie volvería a verlo desde entonces. Nadie volvería a verlo desde entonces. Nadie volvería a verlo desde entonces. Nadie volvería a verlo desde entonces.